Pa' todo el que quiera saberlo, somos los que pelean el cerco. De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno. Soy de trabajo y no de pleito, pero si buscan me defiendo. Me tiendole jale a los gringos y a todos los clientes, los tengo contentos. Y pa' presentarme, tengo que contarles que hace mucho tiempo, también sufrí hambre. Preferí las calles en vez de estudiarle, me gustó el refuego que pueden contarme. Todo lo he vivido, aunque de morrillo, pero bien curtido. Tuve mis motivos, la necesidad fue más fuerte que el miedo. Nunca me ha importado meterme en enredos. Por clave yo soy el jugo de Tijuana, pendiente de mi terreno.